En Chiapas, en San Juan Chamula, una jovencita de 14 años fue abusada sexualmente por su padre y quedó embarazada. El sujeto está detenido, pero la amenazó de muerte. La niña y su familia tienen miedo de que sea liberado. No me violó. Hace ocho meses. Ajá. Hace ocho meses me violó mi papá. ¿Cuántos años tienes? 14 años. Me pegaba. ¿Cómo cuántas veces te violó? Dos veces. ¿Cómo se llama tu papá? Salvador, porque está en el día. Con apenas 14 años, la menor originaria de San Juan Chamula, Chiapas, se dio el valor de hablar para denunciar que fue víctima de violación por parte de su padre, Salvador Patistán Díaz. A su corta edad quedó embarazada y aunque su agresor fue detenido, ella tiene miedo de que lo dejen libre, pues la amenazó de muerte. Yo quiero que no salga mi papá. Que sigas en la cárcel. Es que tengo miedo que me maten. ¿Los amenazó? Sí. ¿Cuándo lo llevaba la policía? ¿Qué les dijo? Me dice que cuanto salga, que me vuelve a matar. La Fiscalía de Justicia Estatal confirmó que Salvador Patistán fue detenido el 10 de marzo por el delito de pederastia agravada y puesto a disposición de un juez en el penal de San Cristóbal de las Casas. En redes sociales, familiares del sujeto difundieron un video de él en la cárcel en el que denunciaron que fue arrestado sin motivo. La menor y su familia temen que Salvador quede libre, por lo que piden el apoyo de autoridades y organizaciones civiles. La madre de la menor, Antonia, solo habla a su auxilio, por lo que la solicitud de auxilio se ha vuelto mucho más complicada. No, 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 no. Ni la venganza. Para Azucena a las 10, Andrés Espinoza.